La Hermandad de la Borriquita volvió a organizar la anual peregrinación andando al Santuario de Consolación de Utrera en la noche del 7 al 8 de septiembre. Los más de 140 peregrinos que participaron con la Corporación del Domingo de Ramos se dieron cita precisamente en el templo que se levanta la barreada de la Almazara, lugar desde donde se inició el camino que llevó a los peregrinos andando hasta Utrera. La salida tuvo lugar a las 9 de la noche tras el rezo del Santo Rosario que comenzó media hora antes. Tras recorrer los más de 15 kilómetros que separan ambas localidades, los peregrinos llegaban al Santuario de Consolación pasada a las 12 y media de la noche. A la una de la madrugada comenzó la Santa Misa presidida por el Párroco del Sagrado Corazón de Jesús y Director Espiritual, don Luis Merello Gobantes, que dedicó la homilía a todos los peregrinos. Antes de emprender el camino de vuelta en autobús, los peregrinos depositaron sus velas, realizaron sus peticiones y vieron a la Virgen de Consolación. La buena noticia es que todo transcurrió con total normalidad, sin incidencias. Cabe resaltar el cierre total del tráfico de la carretera que une los palacios con Utrera desde las 6 y media de la tarde del miércoles hasta las 3 de la madrugada del jueves, lo que ha permitido una peregrinación de lo más tranquila y sin incidencias. Por otra parte, durante todo el camino, los fieles y devotos de la Virgen de Consolación estuvieron custodiados por Protección Civil, que velaron por la seguridad de los peregrinos, además de los servicios sanitarios que estuvieron en alerta en caso de necesidad. También la Policía Local estuvo custodiando a los peregrinos desde la Capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles hasta la salida del pueblo. Además de este grupo de peregrinos que participaron con la hermandad de la Borriquita, fueron muchas las personas que realizaron la peregrinación de forma particular. Durante toda la tarde de ayer, la carretera que une los palacios y Utrera fue un hervidero de peregrinos.